Volcado el pelo en el hombro, negro carbón La noche parda en sus ojos, así es Ninón Callada, triste y serena, como los sirios, como la pena Sencilla y pura, todo ternura en su corazón Pálida de azar y luna, como ninguna, así es Ninón ¿Acaso sus pupilas sin auroras no brillen más en el cansancio de las horas? Y oculten el dolor de un sueño muerto, entre las ruinas de un pasado incierto Tal vez cuando sus manos olvidadas, rajen su ajuar de novia abandonada No tenga lágrimas para llorar y mire sin saber dónde mirar Tras una noche, otra noche, van a esperar Cien lunas fueron cambiando y el cielo igual Rosario de mil desvelos fue encaneciendo su negro pelo Y por la llaga, lenta se apaga, su alma en un perdón Vida en sombra florajada, por su mirada así es Ninón ¿Acaso sus pupilas sin auroras no brillen más en el cansancio de las horas? Y oculten el dolor de un sueño muerto, entre las ruinas de un pasado incierto Tal vez cuando sus manos olvidadas, rasguen su ajuar de novia abandonada No tenga lágrimas para llorar Y mire sin saber dónde mirar ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!